Que son muy pribonas, son verdad Hay muchas mujeres, que en los biberones dicen que no beben Que en los biberones dicen que no beben Que en los biberones dicen que no beben Conocí una niña, no me da Muy linda chiquilla Que es así se pega, de cualquier mamila Hay un pasadillo, yo me voy pa' allá Hay un pasadillo, yo me voy pa' allá Y mi biberón, lo voy a llevar Y mi biberón, lo voy a llevar Si me lo piden allá, me lo voy a protestar Si me lo piden allá, me lo voy a protestar Tenga mi biberón, háganle lo que quiera Quítenle la mamila, rompale la tetera Quítenle la mamila, rompale la tetera Que mi biberón, me lo dio mamá Que mi biberón, me lo dio mamá Que mi biberoncito, me lo dio mamá Que mi biberón, me lo dio mamá Luis Vargas, trabé El jefe supremo y brujo ¡Fuera, mi amo! Luis Vargas, trabé ¡Cosa loca, breja! ¡Galería El Morro! Ahí, Neito Rodríguez Yo soy Luis Vargas Mamá Mamá ¿Qué me da mi leche? Ahora no, yo toco la leche ahora Mamá Sigue mamá Dame mi leche Que no, que no tienes leche ahora Tú estás ciego, ahora no Mamá, dame leche Tú quieres leche, toma tu leche Dame mi leche, dame mi leche Dame mi leche, mami Dame mi leche, mami Dame mi leche, mami En el biberón Dame mi leche, dame mi leche Dame mi leche, mami En el biberón Dame mi leche, dame mi leche Dame mi leche, mami En el biberón Dame mi leche, dame mi leche Dame mi leche, dame mi leche Dame mi leche, mami En el biberón Dame mi leche, mami Dame mi leche, mami Dame mi leche, mami Dame mi leche, mami Dame mi leche, mami